Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El cuerpo sin vida de Isaac Solorzano Treviño de 22 años de edad Fue localizado en el interior de la cajuela de un vehículo deportivo Que fue incendiado por sujetos desconocidos en la privada de Lima Esquina con avenida Juan Pablo II En el fraccionamiento Villas del Paraíso cerca de Altozano Apenas estamos iniciando la investigación del caso Fue un tema que ocurrió el día de hoy Y bueno, conforme El cuerpo fue localizado a las 6.40 horas por vecinos que se dieron cuenta que frente a la casa marcada con el número 48 Estaba en llamas un vehículo BMW con placas PGV 4079 por lo que llamaron al cuerpo de bomberos Luego de que fue sofocado el incendio, el agente del Ministerio Público se percató que en el interior de la cajuela Se encontraba el cuerpo envuelto en una cobija Mismo que ya se encontraba calcinado en un 90% Para Quasar TV, Sandra Sainz